Comprender la identidad de género y diversidad contribuye al cambio de prácticas, creencias y representaciones sociales que producen desigualdad y discriminación en torno a las diferencias. Por eso, la perspectiva de género debe permear en ámbitos tales como la educación, la violencia de género y los derechos humanos de las mujeres, la diversidad de género y sexualidades. La Universidad Abierta de Recoleta presenta el curso Género, Diversidad y Ciudadanía. El curso se realiza en conjunto con la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Así, a las personas inscritas que hayan participado y aprobado la totalidad de las semanas, se les entregará una constancia conjunta por parte de la Universidad de Santiago y la UAR. En su primera semana, las y los invitamos a familiarizarse con la plataforma educativa, conocerse entre ustedes y el programa del curso en detalle. La segunda semana aborda las transformaciones en las teorías de género, para luego dar paso a la tercera semana con el tema Una educación para la igualdad. Violencia de género y derechos humanos de las mujeres serán el eje de la cuarta semana y en la semana 5 se aborda la diversidad, las sexualidades y disidencias. El curso concluirá con la semana 6, donde daremos una mirada de síntesis al conocimiento construido en las semanas previas y será, además, el tiempo para concluir el trabajo final del curso. Bienvenidos y bienvenidos a Género, Diversidad y Ciudadanía.